Muy buenas noches amigos, aquí estamos en Hechos y Noticias, la mejor manera de estar informado por su canal C, Canal del Sol, cubriendo todo el país y el resto del planeta. Hoy es martes 19 de marzo del 2024, estamos justamente a 60 días de las elecciones nacionales pautada para el próximo 19 de mayo, donde competirán partidos revolucionarios y aliados que llevan como candidato al presidente Luis Rodolfo Avina del Corona, buscando su segundo mandato el Partido de la Liberación Dominicana que lleva a Abel Martínez y el Partido Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano que postula al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y una parte que alianza rara, tal vez en el nivel senatorial o de diputado, una alianza rara que no ha dado resultado la primera que veo en el espectro político, que ni ha sumado solamente ha restado a las organizaciones que la han firmado, una alianza con un pobre desempeño, pero nada, miren, eso lo vamos a analizar un poquito más tarde. Yo quiero referirme a lo que ella, el pan nuestro de cada día, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los cristianos están acostumbrados a leer el Padre nuestro todos los días, de esto hay que hablar todos los días. Estoy viendo unas declaraciones del canciller de la república, don Roberto Álvarez. No entendí esas declaraciones de él. No la entendí. ¿Por qué no la entiendo? Él dice, intervención armada no resolverá problemas de Haití, dice canciller Roberto Álvarez. Me gustaría que el canciller Álvarez, con todo el respeto que me merece. Diga la fórmula. Cuando ahí mismo el gobierno norteamericano dice, Estados Unidos no descarta envío de fuerzas a Haití como parte de la solución internacional. Y hay otra forma que dice, una foto del señor Barbecue, ahí está don Roberto Álvarez. No la entendí. Señores, Haití solamente se pacifica exterminando la pandilla de Río Urbana como usted quiera. Y poniendo un orden internacional que administre ese pobre país. Hoy, ¿quién se va a entender que no sea por medio de las armas con esos tígeres que andan ahí? Mira, ahí tienen algo de barbecue caminando para que ellos vean, para que el canciller vea de quién que está hablando. Porque parece ser que son un grupo de tipo que están en una iglesia y que la comunidad internacional quiere irse a meter para acá. Miren, miren cómo es. Mírenlo ahí. ¿Quién se entiende con eso? Que no sea por la fuerza. Explíquenme. Porque a veces no tenemos funcionarios que salen con unas declaraciones de niños que no se van a criar. Porque ustedes ven cómo es que yo andan. Ustedes, ese video que ustedes van a ver, miren cómo es que esté ese país, cómo lo tiene la pandilla. Cómo diablo alguien se pone de acuerdo con ellos. Que me digan. Hay que llevar una fuerza militar norteamericana, keniana, como sea. Los únicos no vamos a meternos en eso. Somos nosotros que ya estamos colaborando con el puente aéreo. En Jimanillo ya habían tres aeronaves norteamericanas. desmontando alimentos de la ONU. Ahora nos están pidiendo algunos países, amigos, que lo ayudemos a evacuar su personal diplomático. Cuando el personal diplomático, las naciones que tienen su legación ahí, lo están retirando. Es porque es inminente una invasión. Y ante que pueda haber represalias contra ellos, lo están sacando. Ahí necesariamente habrá una invasión. Tiene que haberla. Lamentablemente. Y también me dicen, no porque aquí en el 65 es otra vaina. Aquí fue un abuso. Pero además no íbamos a comer todo, ¿eh? Para que estemos claros. Porque en la guerra hay dos cosas. O la lleva al final o te pone a negociar en la mitad. Entonces, en Haití no hay interlocutores con quien hablar. Entonces, don Roberto Álvarez, no, mejor haga silencio. Porque usted hasta contraviene al presidente de la república. Que él no ha dicho que vaya a fuerza militar. Pero tiene la prédica para que no se salve. Y también nos salvemos nosotros de una vaina. Que tengamos que ser acusados de genocida. Porque no es verdad que si ellos comienzan a tratar de forzar por ahí, este ejército de la república dominicana se va a quedar de brazos cruzados. No. Ahí vamos a tener que ir para allá, para la frontera. Todos. ¿Vamos a dejar desprotegido a la gente que vive en esa línea fronteriza? No. Entonces lo que hay que hacer es que esa vaina se solucione allá. Pero con una fuerza militar extranjera. Porque ahí no se puede hablar con nadie. Que digan con quién. Segundo, ellos no cumplen acuerdo ni nada. Pero ya están comiendo gente. Ya hay canibalismo. Ya hay canibalismo. Cadáveres en la calle se lo llevan y se lo están comiendo. En pleno siglo XXI. Y aquí hay gente todavía pensando otra cosa. Otra parte. Ahí yo estoy de acuerdo con el anciller. Las almas que tiene Haití no son por acá. No es de aquí. Son de Colombia y de Cuba. Los contrabandistas que la contrabandean por ahí es. No es de aquí. Esa frontera tiene un sello. Podrán pasar vainita porque no hay una frontera en el mundo que se selle por completo. Pregunten la frontera del Río Grande y la frontera de México y Estados Unidos por ahí. Que tiene tecnología de punta con la Guardia Nacional ahí. El ejército norteamericano metido ahí. Y los tígeres cruzan y lo violan. Y los narcos han hecho túneles que le salen a una ciudad allá arriba. De Juárez la meten al Paso Texas en directo y lo sacan en una casa ahí en el Paso Texas. Porque es que aquí queremos, por la crítica, ser perfeccionistas. Esta frontera está bien resguardada. Ahora hay que buscar la solución en Haití y la solución es militar. Tan sencillo como eso. Estados Unidos y Canadá piden ayuda a la República Dominicana para evacuar diplomáticos desde ahí. Tienen los vuelos chartes que se tienen aquí. Vamos a dejar que se lo maten ahí. Son naciones y amigas. No podemos dejar porque hoy por ti, mañana por mí. Nosotros no vemos en una situación en un país que tengamos que evacuar y pedir ayuda internacional. No lo vamos a hacer porque aquí hay un paquete de gente que su problema es oponerse a todo. Son magalos. Entonces, esa es una situación de fuerza mayor. Mira a ver, Freddy, si tú me pones las imágenes de lo que está pasando en la mayor de la Santilla en Cuba. Mira a ver, vamos a ver. Deja lo que... Cero violencia, ¡mala! ¡Va a la cárra, v a la cárra! ¡Va a la cárra! ¡Va a la cárra! ¡Va a la cárra! ¡Va a la cárra! ¿Cómo anda la gente en la calle en Cuba? Confrontando a la policía cubana. ¡Va a la cárra! ¡Va a la cárra! ¿Eh? ¡Sin miedo! Porque oigan bien. Es que usted no puede mantener en base a terror a un pueblo. De acanerse sin vergüenza. Bebe buenos vinos y come bien. En ese pueblo no hay comida. No hay agua, no hay energía eléctrica, no hay medicina, no hay de nada. Coño, encima de eso lo quieren reprimir, porque por lo menos es lo que se desahoguen. Le va a quedar poco a ese régimen, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en la guerra fría, todos los que éramos cabezas calientes defendíamos esa vaina, pero fue indefendible. Le están dando como media pata de jabón para una familia semanal. No hay comida. Segundo, tú no puedes ir a Cuba y regalarle a nadie nada porque no permiten. ¿Y qué es lo que quieren? No hay internet. Tú ves los parques de Cuba. La filota y todo el mundo ahí cogiendo un chino de internet para hablar con sus familiares que están fuera. Pero también las remesas, las controla el gobierno. Llegan y dan lo que ellos les dan a la gana. Ese pueblo que se revela y queme toda esa vaina. Porque además, eso está a 90 millas de Miami, es ahí mismo, pero Estados Unidos no puede hacer nada o no debe, ¿por qué? La gente se pregunta, pero ¿y por qué si están tan cerca y ellos no han intervenido? No. Eso es una historia y eso tiene un motivo. Cuando la crisis de los misiles de 1962, que gobernaba Estados Unidos, John F. Kennedy y la Unión Soviética Nikita cruzó. Rusia instaló unos misiles de corto alcance con ojivas nucleares en La Habana. Un avión espía norteamericano, que no era como los drones ahora, sino de los que volaban altísimo por allá, hicieron unas fotos de la isla y descubrieron los aviones, los misiles. Y Estados Unidos inmediatamente decidió exigirle a la Unión Soviética en ese momento que retirara los misiles, porque es una amenaza. Ahí vino una discusión donde parte del Kremlin quería que lo dejaran ahí por la buena o por la mala y querían ir a la guerra. Que fue la única vez que el mundo tuvo al borde del holocausto. Tuvimos a piquera, ¿eh? ¿Cómo se resolvió? Un amigo de Nikita Khrushchev, que era de Bielorrusia, que habían estudiado juntos y había sido embajador en Estados Unidos. Y Ted Kennedy, hermano del presidente, el tipo llegó a Washington, se hospedó y mandó un mensajero. Cuando el FBI investigó a quién era, se dieron cuenta que era muy amigo de Nikita Khrushchev. Y pidió que fuera, y Kennedy mandó a su hermano, lo acompañó a Ted Kennedy, un coronel, y se quedó en la sala de la habitación, no entró a la conversación. Y ahí se resolvió el problema. Porque el Kremlin lo que quería era guerra. ¿Y cuáles fueron los acuerdos? Estados Unidos tuvo que desbaratar sus ojivas nucleares en Turquía y comprometerse con la Unión Soviética, jamás invadir a Cuba. Sin fidel, no, porque es que llega un momento que los grandes te negocian, negocian por ti. Y se decidió esas dos cosas para no llevar el mundo a la autodestrucción. De ahí en adelante, lo que ha padecido el pueblo cubano, oigan lo que le voy a decir. No es verdad que las precariedades de Venezuela se parecen a la de Cuba. En Venezuela puede haber escasez de circulante, de dinero. Pero en Venezuela hay de todo. Usted va y se mete con grandes cadenas de supermercados, que tienen todo. Ahora, lo que no hay es poder adquisitivo, porque eso está relegado para una clase. ¿Para cuáles? Para lo que ellos le llaman lo enchufado. Lo pegado. Pero después hay de todo. Hermosa playa, buenos restaurantes. Aquí hay una franquicia, ahí en la Lincoln, Graniel. Graniel. La cosa esa de la Casa de la Caña, donde primero yo lo vi fue allá. Como donde quiera hay una. Y Graniel, que está ahí en la Lincoln, donde estaba la francesa. Que en Venezuela hay muchos Graniel. Y yo tomé mucho café en muchos de esos sitios. ¿Me entendiste? Y ahí lo que no hay en el cuarto, porque ustedes saben. Pero no tienen esa precariedad. Venezuela se situó precaria en un momento determinado. Pero el gobierno, y ustedes saben mi posición con relación a eso. El gobierno con los CLAS, que son la, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la? La ayuda alimenticia. La ayuda alimenticia. El gobierno es fijo con eso. Cada 15 días no es que la dan. Que es lo mismo que la caja y la funda de aquí. No tiene mucha vaina, pero la da el gobierno. Bueno, en Cuba ni eso. Bono medicina, bono educacional, vaina, sí. Gasolina la dan. Hay una fórmula de gasolina ya que es con el dedo. Tú vas a la estación, lo pones con tu huella. Y te dice cuánto galón te da el gobierno. O también te lo dan echando por ahí. Ahora, si tú quieres tener tu carro full todo el tiempo, tú vas y lo echas con tu cuarto. Pero el gobierno de una gasolina, yo me puse en una fila. Pues quería vivirlo y eché combustible en una fila. ¿Meno de un dólar? ¿Eh? ¿Con menos de un dólar? ¿Ven a un caro? Menos de un dólar. Gasolina barata. Es más, en Venezuela sale más caro. Lavar un carro con agua que con gasolina. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Precariedad. Porque no hay una administración eficiente de la economía. Y la corrupción se lleva lo que debe de ir al pueblo. Que yo no lo sé qué, cómo es que un combo de tigres cae ahí. ¿Qué es lo que van a hacer con tanto cuarto? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque un día esa vaina va a terminar. Y yo he dicho que en Venezuela la transición hay que hacerla con un chavista. Y lo voy a explicar después. Vamos a la pausa. Todo camino comienza con un pequeño paso. Y hoy, con la llegada de este primer crucero, ya el camino empezó. Con la apertura de este puerto, reafirmamos nuestro compromiso de brindarles a todos los visitantes una experiencia inolvidable. Llena de hermosos paisajes, de platos exquisitos y de momentos llenos de alegría. Pedernales Cabo Rojo es ya una realidad. Y el despegue del sur es imparable. Primera vez en la historia. Se siente y se nota el cambio. Inolvidable, histórico. Solamente Luis Abinader pudo hacer esto. Este nuevo puerto es más que una infraestructura. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades para nuestra gente. Se perciben unos aires de positivismo. Mírame la cara de alegría como me río. Feliz de la vida. Personas que habían perdido la esperanza han vuelto a creer que ya llegó el momento del sur. El sur entero. Es un gesto de amor, un gesto de entrega, dedicación y amor por un pueblo. Desde aquí, muchas gracias. A partir de este lunes 8 de enero, aquí por su canal 6, Canal del Sol, estaremos Carlos Trinidad y Osvaldo Ramírez Cacao. Del acontecer nacional e internacional. Le invitamos a todos en su casa que vean este espacio antes de acostarse, Cacao. Recuerde, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, hechos y noticias por su canal 6, Canal del Sol, a nivel nacional. Continuamos. Le voy a explicar. Porque en Venezuela hay elecciones ahora en agosto. La candidata opositora es María Corina Machado. Y el candidato oficialista nuevamente es Nicolás Maduro. Hay mucha gente que dan por descontada la victoria de Nicolás Maduro. ¿Cómo? La gente no se lo explica. Pero ¿qué pasa? Él dio ciertas garantías a los norteamericanos, a la ONU, de que van a permitir la observancia de las elecciones en todos los niveles. Yo he dicho, y lo estoy diciendo hace mucho, y hay muchos venezolanos que me ven y conocen el régimen de ellos, que yo he estado diciendo, que la transición hay que hacerla con un chavista moderado. Que ni sea muy allá ni muy acá. María Corina, muy buena, una mujer luchadora, pero es radical. Y eso es un problema. Esa gente que está gobernando, no le van a entregar eso a una gente que sabe que le va a partir la psiquitrilla. A ellos hay que buscarle un bajadero. Se oiría feo. No, porque han hecho. Pero hay que buscarle un bajadero. Nadie que tiene la ñoña, ni que tiene el poderío militar, lo entrega a un radical para que después lo joda. Nadie. Búsquenlo. Entonces, yo planteé una vez que fuera a la Ortega, la que era africana, pues se volvió loca. Chavista, moderada, porque hay chavistas democráticos. Entonces, Ledesma se negató para España. Él está viviendo la Dolce Vita en España. Leopoldo López se fue para España. Guaidó ya lo pegaron a la pared. No es nada porque perdió el momento por el radicalismo. Entonces, Leopoldo López, lo que tiene el complejo es que él es descendiente de Bolívar. Y los dos años que él se pasó en la embajada, se levantaba por la mañana con un sable a lo Bolívar. Ese tiene problemas en el CACO. Pero ya él está en España tranquilo. A menos, a menos, porque el madurismo va a buscar la forma de sacar a Corina del juego. Ellos han buscado todas las vueltas. pero a menos que en la elección presidencial no se produzca el efecto Barinas, puede ganar Chávez. Digo, puede ganar Maduro. ¿Cuál es el efecto Barinas? Barinas, él está donde nació Chávez. En las pasadas elecciones ganó la oposición. Y el madurismo, chavismo, dijo que no, que ellos no podían permitir que donde nació Chávez ganara un opositor. Y anularon ellos mismos las elecciones. Tienen todo en las manos. Y buscaron, oigan bien, diablos, hay gente que se atreven, señores. No tienen perdón de Dios. Buscaron un señor como de setenta y pico de años que ya estaba retirado de todo. Quedó 20 años que la gente no sabía de él porque estaba en su finca tirando trago y lo llevaron. Y se lo pusieron, siendo de ellos, lo pusieron como candidato de la oposición. Y entonces pusieron el de ellos también para que fuera a robar. ¿Sabe por qué se llama el efecto Barinas? Porque el señor que buscaron que era de que un muerto con trescientas velas también ganó las elecciones. Se lo ganó. Maduro, ante ese fenómeno, tiene miedo porque hay aprehensión en Venezuela de que si hay una observación de los organismos internacionales, la gente salga a votar y se pueda presentar un tranque ahí. Pero, mientras tanto, hay que hacer la transición con un chavista. Sí, 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 con un chavista que los americanos se sientan cómodos. Ahora van a decir, no, pues ustedes son entre sí, yo soy entreguita que ustedes quieren, ellos son los que mandan, ¿qué vaina es? No sé, para salvar esa nación, ponerla y llevarla a su esplendor, que eso en diez años que vuelve otra vez, diez años. Han dicho, no, ¿qué invasión? No, una solución militar ahí no es lo correcto. Ahí hay un problema, un conflicto armado y eso se fue a pique por completo. Los muertos serán, bueno, los vivos no van a alcanzar para enterrar a los muertos. Y ahí no se debe de llegar. No es lo mismo que aquí, en Haití, ni que en Cuba. En Venezuela la gente se salva, por lo menos. Y tienen una diáspora porque pueden salir de Venezuela, donde venían mucho aquí, pero aquí pusieron la visa, pero ellos vienen aquí y tienen la ventaja de que su cultura es muy parecida a la nuestra y el color también de ellos no permite diferenciarnos unos y otros. Oigan bien, usted pasa por donde hay 20 venezolanos reunidos hablando ahí y usted sigue igualito. 20 tígeres dominicanos, 20 mujeres dominicanas chelchando, pero usted pasa por donde hay 20 morenos de ahí atrás y ya usted sabe, ¿verdad? Dice, lo primero que hace es coger un celular y lo filma. Mira cómo es que está el país lleno de haitianos. Eso es lo primero, miren qué vaina esta, ojo, no somos racistas, pero eso es así. 20 morenos de aquel lado hablando en una esquina, planificando cogerse esta vaina, pero porque el venezolano que hay malandros también, porque donde quiera hay, hombres malos y mujeres malas. Nosotros somos un millón y pico en Estados Unidos y tenemos un 2% que nos vale dos cheles, pero tenemos una comunidad muy laboriosa como ellos son aquí. Trabajan todos como animales porque lo que hacían era trabajar, trabajaban en PDVSA por ahí, dentro de esa compañía. Llegó la chiquita que tú quieres. Entonces, lo de Cuba ni lo dejan que salgan. Salir de Cuba es una odisea. No le dan comida, no le dan energía eléctrica, no le hacen nada, pero maldito, debe de venir un tsunami cuando te has reunido el comité central del PECUS y llevárselo a todo, incluyendo a Diacanel y que quede el solar. Porque ellos tienen un problema que están solos, ellos están solos. los venezolanos son cinco millones en el mundo y tienen derecho a voto donde estén, ¿verdad? Están habilitados. Si todos votaran, pero es que también se vuelven apáticos, son otra vaina, si todos votaran se ganan el régimen. seguro, si todos dieran el derecho al voto pensando en su país, se ganan el régimen. Desde fuera, son cinco millones y pico. Ponle que cuatro digan, bueno, hasta aquí la del diablo son. Entonces, en Cuba, eso es un problema porque ellos están solos. ¿Por qué están solos? La gente cuando triunfó la revolución que se fue a Miami ya desapareció y los que quedan tienen 80 y 90 años ya listo y servido. Macando el agua. Entonces, esos muchachos que crecieron ahí ya no conocen eso y viven cómodos en Miami. Todavía llega la democracia y ellos no van y dañan negocios pero van a seguir viviendo en Miami. ¿Por qué que de Cuba a Miami ahí eso es un par de minutos son 90 millas de La Habana ahí a Cayo Hueso donde está donde está la boya? Entonces, eso trae un problema porque ya la gente está saliendo. el hambre la miseria la falta de agua la falta de energía eléctrica pone agua. Eva, yo le voy a hacer una cosa para concluir con ese tema. El que se equivoque aquí y quiera hacer eso que se prepare que no dure un mes gobernando. Este país se prende. No lo que hay en Cuba, no. Un cuarto, no. Que asome aunque sea. que tenga un asomo de lo que está pasando ahí. Tiene que coger un avión temprano aquí. Tiene que coger un avión temprano y todo el mundo sabe cómo que reaccionamos nosotros. Y aquí todo el mundo se mete. entonces lamentablemente América Latina salvo México, Brasil, Panamá y nosotros. Guatemala es un desastre. Ahí tienen al salto de la pulga El Salvador que tiene hoy se empantalonó y le ha dado con todo y ha puesto toda la vaina en orden. Acabó con los ladrones porque ese otra ah, yo no como, yo no tengo energía eléctrica, yo no tengo medicina y tú estás robando. Qué bueno, eh. Oh, y tú sales del viaje cuando te da la gana yo no puedo ir ni a una letrina porque tú me estás echando. no así no es Charlie, ¿no? Entonces, señores, como estoy por ahí, el Supremo da vía libre a Texas para detener y expulsar a migrantes que entren ilegalmente, ya lo saben, no cojan por ahí por Juárez a salir al paso, se lo van, es detener por ahí mismo para atrás. Porque ese otra, aquí hay gente que gastan 300 y 400 mil pesos para irse a una vuelta de que por México porque creen que van para Estados Unidos a recoger dólares en las calles, eso era antes y ni antes. Usted va a arriesgar su vida a dejar sus hijos o hijas huérfanos. La mamá de esos tígros y cogen por ahí esa vuelta no tienen salud jamás en su vida porque ya saben a qué quede el hijo. entonces eso es lo que hay. Para antes de irme a la pausa ¿qué problema tiene Donald Trump? Tiene que buscar 452 millones de dólares para pagar una fianza para poder apelar la decisión del juez de llevarlo a juicio. tiene un plazo. Dicen él y su abogado que ellos no tienen esos cuartos y que ellos han hablado con más de 30 compañías aseguradoras y todas se han negado nadie quiere coger ese rolling. Él tuvo que buscar 92 hace un tiempecito atrás. Ahora él no tiene y él ha recaudado muy poco para la campaña. Cosa rara. Biden ha recaudado más que él según dicen los números. Si él no busca ese dinero en el tiempo establecido por la corte le van a incautar todo todo lo que tengan bienes. Pero él es un gallo de pelea. Vamos a la pausa y volvemos. todo camino comienza con un pequeño paso y hoy con la llegada de este primer crucero ya el camino empezó. Con la apertura de este puerto reafirmamos nuestro compromiso de brindarles a todos los visitantes una experiencia inolvidable llena de hermosos paisajes de platos exquisitos y de momentos llenos de alegría. Pedernales Cabo Rojo es ya una realidad y el despegue del sur es imparable. Primera vez en la historia se siente y se nota el cambio inolvidable histórico solamente Luis Abinader pudo hacer esto. Este nuevo puerto es más que una infraestructura es una puerta abierta a nuevas oportunidades para nuestra gente. Se perciben unos aires de positivismo feliz de la vida personas que habían perdido la esperanza han vuelto a creer que ya llegó el momento del sur el sur entero es un gesto de amor un gesto de entrega dedicación y amor por un pueblo desde aquí muchas gracias a partir de este lunes 8 de enero aquí por su canal 6 canal del sol estaremos Carlos Trinidad y Osvaldo Ramírez cacao del acontecer nacional e internacional le invitamos a todos en su casa que vean este espacio antes de acostarse cacao recuerde de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche hechos y noticias por su canal 6 canal del sol a nivel nacional bueno señores penoso aumentó a 11 la cantidad de privados de libertad fallecido en la penitencia nacional de la victoria fruto del siniestro que se produjo en el penal presumiblemente consecuencia de un cortocircuito la procuradora general de la república Miriam Germán Brito informó que se realizan labores de búsqueda en las áreas afectadas para descartar la historia de otras víctimas la magistrada calificó de lamentable lo ocurrido en el penal de la victoria y dijo sentirse profundamente conternado con la situación con la situación acá decididamente nos realizamos con el dolor de los afectados y sus familiares precisos en Mal Brito la magistrada dijo solidarizarse con los afectados por el siniestro y con el dolor que atraviesan en estos momentos los familiares de los privados de libertad que resultaron muertos y heridos con quemadura la jefa del ministerio público sostuvo todavía este martes los organismos competentes realizaban trabajo en el área afectada por las llamas agradeció la colaboración y cooperación del ministerio de defensa y la fuerza aérea quienes facilitaron los helicópteros para sofocar el siniestro poco ha pasado ahí poco ha pasado ahí es penoso son seres humanos pero poco ha pasado ahí yo tengo 8 9 10 años diciendo ahí están los helicópteros de la fuerza aérea y de el ministerio de defensa sofocando ese incendio eso fue terrible pero coño que cortocircuito fue ese eso da pena entonces oigan bien lo que voy a decir yo tengo yo tengo 10 años diciendo que hay unos terrenos que son propiedad del estado dominicano en toda esa franja del 15 de asua eso vaya jondales que hay por ahí que puede ser usado para construir cárceles hasta de máxima seguridad y que el estado sea responsable de los presos la victoria hay de todo en la victoria hay discoteca en la victoria hay restaurante allá adentro gente que cocina comida para vender y tiene ese negocio negocio con la anuencia ya ustedes saben de quién hay gente que vende electricidad ahí se hace de todo y eso no puede ser la cárcel de Pedro Corto yo el lunes si Dios quiere voy a traer todo con cómo está esa cárcel que está antes de llegar a Pedro Corto camino a las matas de Falfán porque está bien hicieron un fraude que se cogieron unos cuartos pero vamos a terminar las obras vamos a hacer lo correctivo del lugar y vamos a terminar porque el presidente de la república buscó un bajadero legal y se terminaron de construir toda la escuela que dejó el gobierno pasado sin terminar y la mayoría ya están listas esas cárceles que están a medio palo no a medio palo que están ahí hay que buscar la forma de terminarla entonces a 10 kilómetros de ahí tenemos una cárcel en la fortaleza del municipio de San Juan de la Maguana superpoblada y repito a 10 kilómetros de una cárcel para un elefante blanco ahí a ver si hablamos de que somos tercermundistas pero ni el diablo nos saca de ahí ni el diablo porque está bien ya estamos jugando a lo que hicieron el lío porque es verdad que se cogieron unos cuartos pero termínenla busquen el bajadero legal y termínenla como se está haciendo todo con transparencia termínenla si a los propios ingenieros que estaban termínenla con ello pero son obras de beneficio para la ciudadanía porque los presos también merecen un trato humanitario lo más grande es asesino reciben un trato humanitario pero nosotros seguimos empantanado pero nada me tropezame a los familiares de todos los privados de libertad que han fallecido y quiera Dios que por ahí adentro no hayan más para concluir voy a las elecciones nacionales estoy viendo algo que hacía mucho tiempo que yo no lo vi yo he visto todo del 1978 para acá la he visto toda y he participado en todas pero el cruce de dirigentes políticos de la oposición hacia el gobierno es escandaloso es escandaloso y por donde quiera que tú te mueves no es que lo andan buscando son ellos que andan llamando son ellos que andan llamando y buscando por donde metese o sea que mi proyección del 63 del triunfo del presidente Abinadel como que voy a fallar otra vez porque dije en la municipal que iba a sacar 110 alcaldes y sacó 120 y dale me voy equivocado otra vez parece que es verdad que él va rumbo al 65 ahí quedo cerca pero es que la oposición luce estática y avizorada están como avizorados como que le dien un ustedes ven cuando le dan un Pablo de gallera pipa están como así como que no encuentran todavía juez de vaya cuéntele porque oigan lo que le voy a decir mi madre que le yo ya ninguno tiene eres oigo taguanzai no hay forma de que puedan hacer una vaina se le fue el tiempo de alias de verdad entonces cuando viene a veces quedan sin un senador y y saque el presidente una mayoría abrumadora de diputados ahora el congreso que salga de estas elecciones su primer tarea debe de ser oigan lo bien lo que voy a decir aquí porque hay muchos que se ponen a hablar disparate una vez que no porque el presidente puede miren su primer tarea es unificar las elecciones en mayo mayo como hacíamos antes mayo mayo eso es imposible seguir esa vaina así nos fuimos a mayo nos debarajutamos y después nos vamos a descansar pero ahora hay que debarajutarse en febrero y cargar el otro día para el otro no el cuerpo no aguanta la gente se jalta oigan la teoría que están enalbolando ahora que si eso se hace un país del bochinche lo dijo Bolívar lo dijo de Venezuela lo dijo a Miranda que le dijo generalísimo estaba diciendo no no te lleve Miranda eso es el pueblo de bochincheros que dicen que si convocan la asamblea revisora ni que se puede borrar nunca jamás oye y yo le voy a decir una cosa aquí miren pueden hacer lo que quieran Luis Rodolfo Abinadel Corona ese que ustedes ven ahí no lo hace no lo hace él va a cuidar su legado y su legado será cumplir su segundo mandato haber gobernado con honradez o haber ejercido el poder con honradez e irse a su casa para salir a caminar en la calle de este país como un ciudadano respetable oiganlo bien y ustedes verán las ejecutorias de su gobierno a partir de agosto del 24 porque seguro que él va a ganar y el que no lo crea que me llame y me diga que no que le voy a apostar una casa contra una letrina a quien sea a quien sea ya eso anda rondando 29 senadores porque resulta y acontece que los que fueron contra los municipales ahora están cruzando de este lado por todas las vías necesarias no sé por qué cuánto quedan oigan bien no sé por qué cuál será el melado que tiene Teresa que todos los hombres andan detrás de ella el melado y nadie lo anda buscando pero nadie quiere perder ni el camino nadie absolutamente nadie así es que mis queridos contertulio nos quedan 57 días para consolidar para consolidar la victoria fulgurante sobre el 63% del presidente Luis Abinader en primera vuelta buenas noches buenas noches y será hasta mañana cuando volveremos con hechos y noticias la mejor manera de estar informado hasta mañana la victoria y la victoria Gracias.